hola hola bienvenidos una vez más a este canal de recetas miren pues hoy por aquí voy a preparar una morisqueta estilo michoacán, ya por aquí tengo los ingredientes, aquí tengo jitomate, chile, cebolla y yajos para la salsa, aceite, dos tazas de arroz, queso y crema ya por acá tengo cociendo los frijoles también miren ya por aquí tengo los frijoles cociendo también ya casi están por aquí tengo la olla donde voy a poner a cocer la carne y hay el arroz y los jitomates miren ya por aquí voy a estar poniendo a cocer la carne aquí ya la tengo lavada, oh se me olvidó comentarles también vamos a ocupar postillita de cuerco ya por aquí la tengo lavada, ya tengo esta olla con un pedazo de cebolla y yajos y la voy a estar poniendo a cocer aquí la voy a dejar cocer y ahorita les muestro miren ya por aquí lave bien el arroz ahora lo voy a poner a cocer ya miren ya por aquí tengo todo cociendo, ya tengo los jitomates con los chiles el arroz, ahorita ya lo voy a tapar que empiece a hervir por acá ya están los frijoles que ya casi van a estar porque una morisqueta sin frijoles de olla no es morisqueta y por aquí ya tenemos la carne también miren ahorita le voy a quitar toda esa grasa y pues esto es rápido, fácil y muy delicioso bueno regresamos en un momento miren pues ya por aquí estoy dorando la carne ya estuvo ya estuvieron también los chiles y los jitomates ya estuvieron los frijoles también y por aquí ya estuvo el arroz pues vamos a dejar que se dore muy bien la carne y vamos a moler la salsa y esto ya va a quedar listo miren ya por aquí voy a moler los jitomates le puse un pedacito de cebolla, dos ajos y una cucharada de sal pues así es como va quedando la carne la voy a dejar dorar un poco más y esto ya va a estar listo miren pues ya por aquí estuvo la carne así quedó bien doradita así es como que quería que quedara y pues ya voy a servir miren pues así es como quedó la salsa no muy espesa ni tampoco muy líquida miren pues así es como quedó y aquí le voy a estar agregando la salsita aquí arriba de la carne nada más un pedacito de queso ese ya es a gusto de cada quien y crema esta no se la voy a estar poniendo pero si gustan esta también va aquí arriba pues así es como quedó este rico platillo espero que les guste lo preparen y pues nos vemos en un próximo video hasta luego y pues aquí ya están probando la morisqueta así es como quedó y si está buena me gusta y y y y y y y y